Antes de abrir la palabra a nuestro Dios, les invito a que inclinemos el rostro para tener una pequeña oración. Oremos. Señor, te damos las gracias por las bendiciones que nos das, porque nos permites estar en tu casa de oración. Te pedimos que en ese momento que hemos de abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos llene, que nuestro corazón esté abierto para recibir lo que tú nos quieres decir, y que no hable yo, sino que hables tú por medio de mí. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a lo que fue nuestra lectura bíblica de esta tarde, Éxodo 25, 8. Les invito a que abran sus Biblias, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice de la siguiente manera. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Cuáles creen ustedes, y me gustaría escuchar algunas opiniones, que son los esenciales para construir una casa? ¿Cuáles creen ustedes que sean los esenciales para construir una casa? ¿Cómo? La grava, materiales, en materiales, ¿qué ocuparíamos? Cemento, dinero, ¿qué más? Varilla, el terreno, muy bien, ¿qué más? Trabajadores, el diseño, ¿qué más? Agua, muy bien. ¿Qué pasaría si yo llegara a la carrera de arquitectura y les dijera, quiero construir esta casa? Les llevo un plano, pero yo les digo, no tengo dinero. ¿Cómo verían los arquitectos? O sea, quieres un diseño, pero no tienes dinero. Si me falta el dinero, ¿puedo construir esa casa? Difícilmente puedo iniciar la obra, ¿no es cierto? Si no tengo dinero, no puedo iniciar esa obra. Había artículos esenciales para la construcción del santuario. Eso lo encontramos en Éxodo 25, del 1 al 7. Dice de la siguiente manera. Jehová habló a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino filo, pelo de cabras, pieles de carneros, ceñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de elunción, para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efot y para el pectoral. Una lista un poco larga, pero bastante específica. Una lista en la cual si faltaba algo, el santuario iba a estar incompleto. Si no llegaba la madera, el santuario iba a estar incompleto. Si las piedras para el efot y el pectoral no estaban, el santuario iba a estar incompleto. Ahora, ¿cuáles crees tú que son los esenciales para construir la vida del cristiano? Te invito a que pienses por 20 segundos. ¿Cuáles crees tú que son los esenciales para construir la vida del cristiano? Tiempo. En estos días, en redes sociales hice la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los esenciales para construir una vida cristiana? Encontré las siguientes respuestas. Para los que alcanzan a leer. Nuestra esquina izquierda dice ser constante. Abajo dice la confianza y la comunicación con Dios. Relación personal con Jesús. Una hermana puso la obediencia y su niño puso la adoración. Poner a Dios en primer lugar. Aceptarlo sobre todo en el corazón y ser temperantes. La oración y el estudio de la Biblia como estilo de vida. Obediencia absoluta. Humildad y lealtad que resultan de conocer a Dios personalmente mediante la alabanza. La oración, el estudio de la Biblia. Hasta empezar a ser un discípulo de Cristo para luego disipular. Comunicación y comunión con Dios. Acción pura. Y el perdón. ¿Consideran ustedes que estos son los esenciales para la vida cristiana? ¿Sí o no? ¿Nos falta alguno? ¿Alguien que me diga uno que nos falte? Fe. Muy bien. ¿Qué más? Uno más. Humildad. Ya la habíamos mencionado un poco acá. ¿Qué más? Una más. Fidelidad. Muy bien. Acción misionera. Hay un punto muy específico o muy claro, muy definido en la vida cristiana. Cuando el Señor nos llama, nos llama por nombre. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 31. Nos vamos a mover cuatro o cinco capítulos. Capítulo 31, versículos del 1 al 5. Dice, Habló Jehová a Moisés y le dijo, Mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar oro en plata y en bronce, labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Llamó a Bezalel por su nombre. Y a ti a mí se nos ha llamado por nuestro nombre. Vamos a Isaías, capítulo 43. Vamos a usar bastante nuestra Biblia hoy. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Ahora sí, dice Jehová. Creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Yo te puse nombre, te redimí. Mío eres tú. Vamos a regresar al libro de Éxodo. Y vamos a ver un detalle muy importante. Éxodo, capítulo 6, versículo 7. Dice, Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas en Egipto. Yo os tomaré como mi pueblo. Y en el capítulo 25 de Éxodo, nos viene un punto muy importante. Las ofrendas que Dios le pidió a su pueblo para la construcción de ese tabernáculo. Y las podemos leer. Éxodo 35, vamos ahí. Éxodo, capítulo 35. Vamos a leer el versículo 4, 5, y de ahí nos vamos a pasar al 20, 21, 22. Dice, Así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto que Jehová ha mandado, Tomad ante vosotros una ofrenda para Jehová. Todo corazón generoso le traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. Versículo 20. Entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel, de delante de Moisés. Todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad y trajo una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Para toda su obra y para las sagradas vestiduras. El pueblo trajo una ofrenda a Dios. Te pregunto. Si en ese momento Dios te pidiera una ofrenda, y no hablo de ofrendas económicas, no hablo de dinero. Si Dios te pidiera una ofrenda, ¿qué le presentarías a Dios? ¿Qué le presentarías a Dios? Vamos al libro de Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16. Una historia que muchos conocemos. La historia del joven rico. Dice el versículo 16. Entonces se acercó uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una pregunta que yo creo que en más de una ocasión todos los que estamos aquí nos hemos hecho. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? La respuesta de Jesús es algo impresionante. Versículo 20. El joven le dijo, con respecto a los mandamientos, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Cómo concluye la historia? El joven rico se fue, ¿cómo? Triste, porque tenía muchas, ¿qué? Tenía muchas posesiones. Esto nos da a entender que rechazó el llamado. Esto nos da a entender que rechazó ser un discípulo de Jesús. Saben, el mismo llamado que se le hizo al joven rico, deja todo lo que tienes y sígueme. Dáselo a los pobres y sígueme. Es el mismo llamado que se nos hace a ti y a mí hoy. No importa lo que tengas, sígueme. El detalle es que a veces nos queremos poner del otro lado de la historia y queremos ser los pobres. En Mateo 5, encontramos lo que son las bienaventuranzas. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Raúl, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Hay una cita de Elena de White. Dice de la siguiente manera, Las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bienaventuranza. Bienaventurados son, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El evangelio ha de ser predicado a los pobres y sigue diciendo, ¿me ayuda Raúl, por favor? Sigue diciendo, Cuando Jesús habla de pobreza espiritual, Habla de personas humildes en espíritu. Pero tú y yo podemos caer en verdaderamente ser pobres en espíritu. Y vamos a verlo por qué. Si seguimos adelante, podemos ser pobres, primeramente podemos ser pobres en fe. Vamos a Mateo 17. Mateo 17, 20 y 21. Mateo 17, 20 y 21. ¿Quién lo puede ver? Para empezar, ¿quién cree que no tengo nada en la mano? No sé si la cámara nos puede ayudar. Los que están un poco más cerca. ¿Qué ven? ¿Un plastiquito con qué? ¿Con qué? ¿Con letritas? No, no son letritas. ¿Con letritas? ¿Qué ves aquí? Eso que les estoy mostrando es una semilla de mostaza. A esto se refería Jesús. Si tu fe fuera de este tamaño, podrías decirle al cerro de la silla, vente a Montemorelos y sería posible. Pero no sale sino con oración y ayuno. Podemos ser pobres en unidad. Vamos a leer Gálatas capítulos 3. Gálatas capítulo 3 versículo 26. Gálatas 3 versículo 26. Dice la siguiente manera. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Ya no hay por qué hacer distinción. No hay morenitos, no hay güeritos, no hay altos, no hay mexicanos, no hay extranjeros. Todos somos ¿qué? Todos somos uno. Pero a veces somos pobres en unidad. También podemos ser pobres en amor. Primera de Corintios 13.2 Y yo creo que es un texto que la gran mayoría no sabemos de memoria. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 2. Dice Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Puedo traerme el cerro de la silla Montemorelos, pero si no tengo amor por Dios, por mi prójimo, nada soy. Ser pobres en amor. Cuando reconozcamos nuestra necesidad de Dios, cuando reconozcamos que somos pobres en espíritu, cuando tengamos un verdadero espíritu humilde, nuestra respuesta natural va a ser buscar un nuevo pacto con Dios. Vamos a Hebreos capítulo 19. Capítulo 9, perdón. Hebreos capítulo 9 versículo 15. Dice, Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Cuando yo reconozca mi necesidad espiritual, la promesa de una vida nueva va a ser para mí y podré tomar de esa promesa. Éxodo capítulo 6, vamos a regresar a Éxodo. Éxodo capítulo 6, 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios que os acudió de las tareas pesadas en Egipto. Si reconozco mi necesidad espiritual, podré tomar parte de ese pacto y podré estar dentro del pueblo de Dios, de ese pueblo a quien Dios quiere liberar de la opresión del pecado, aquel pueblo a quien por su muerte en la cruz tiene oportunidad de redención. Somos llamados a ser sacerdotes. Éxodo 19, 5 al 6 dice, ahora pues, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Me seréis un pueblo de qué? Un pueblo de sacerdotes. Fuimos llamados a ser un pueblo de sacerdotes y no un pueblo con sacerdotes. Fuiste llamados a ser sacerdote y 1 Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Éxodo 19 vemos un texto condicional. Si guardas mi pacto, si escuchas mi voz, podrás llegar a ser mi especial tesoro. Pero Pedro toma ese texto de Éxodo, mira hacia el Antiguo Testamento y dice, es que este pueblo ya es un pueblo de sacerdotes, ya es ese especial tesoro, ya es esa nación santa a la que fue llamada a ser. Hay un texto muy conocido por todos, se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Y si yo pidiera que alguien me lo repitiera de memoria, sé que más de uno podría hacerlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. ¿Cómo te conocen los demás? ¿De qué manera te ven los demás? ¿Te están viendo como un sacerdote? ¿Te están viendo realmente como un embajador del Reino de los Cielos? ¿Cómo te ven los demás? ¿O te ven como mentiroso? ¿Te ven como alguien que roba? ¿Cómo te ven? ¿Fuiste llamado a algo pero que haya sido llamado a ser sacerdote no significa que hayas aceptado ser ese sacerdote? ¿Cómo te ve la persona que tienes a tu lado en la banca? ¿Sabes? Dios quiere evitar contigo. Quiere que construyas un templo en tu corazón. El texto de Éxodo 25.8 se reafirma hoy y pon tu nombre construirá un santuario en su corazón y yo habitaré en él. Vamos a hacer ese ejercicio. Cuando yo haga la pausa tú vas a decir tu nombre. Construirá un santuario en su corazón y yo habitaré en él. Vamos a cerrar a la cuenta de tres. Una, dos, tres y Carlos construirá un santuario en su corazón y yo habitaré en él. No decimos amén. ¿Qué ofrendas llevarás para construir ese santuario? ¿Cómo construirás el santuario en tu corazón? ¿Irás acaso con un corazón generoso? ¿Construirás ese santuario en tu corazón con los mejores materiales que puedas llevar? Ya vamos terminando. Miqueas 6, 8. Libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Dice, Oh hombre, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos ante Dios, un espíritu humilde. Si tenemos ese espíritu humilde, se podrá cumplir lo que viene en Levítico capítulo 26. Vamos allá. Levítico capítulo 26. Versículos 11 y 12. Es nuestra penúltima cita de esta noche. Levítico 26, 11 y 12. Dice, Yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Te pregunto, ¿quieres ser pueblo de Dios? ¿Quieres ser realmente un hijo de Dios? Pero hay un punto, Dios no te puede obligar. Apocalipsis 3. Otra cita que todos sabemos de memoria. Apocalipsis 3, versículo 20. Dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz de ser sacerdote en la escuela de medicina, si alguno oye mi voz y es un sacerdote en la FIT, si alguno oye mi voz y es un sacerdote en ARCOM, si alguno oye mi voz y es sacerdote colportando en Monterrey, si alguno oye mi voz y es un sacerdote en esta universidad y me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres que Dios evite en tu corazón? Mi deseo es que tomes esa decisión de construir un santuario para Dios en tu corazón. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!